Y para conocer más a fondo cuáles podrían ser las consecuencias y el impacto ambiental de un mega dragado como el que planea hacer la empresa china HKND en el Gran Lago de Nicaragua para que tenga 30 metros de profundidad a lo largo de sus 105 kilómetros en la ruta canalera, nos acompaña el doctor Jaime Incer Barquero, ex ministro de Marena y asesor presidencial en asuntos del medio ambiente. Buenas noches doctor, gracias por acompañarnos. Buenas noches, muchas gracias por invitarme a este tan escuchado y comentado programa. Hasta hoy la empresa china HKND y la empresa ambiental ERM no han presentado un solo estudio sobre el lago Cozibolca o sobre las consecuencias que tendría el dragado han adelantado que tendrán que hacer un dragado de grandes proporciones. Ahora estamos ante un estudio, una investigación pionera que se ha presentado esta noche marcando la profundidad que tiene el lago a lo largo de la ruta canalera. ¿Cuál es su reacción ante estos hallazgos y qué otros estudios se necesitarían? Bueno, estos hallazgos confirman lo que siempre se ha sospechado o sabido, que el lago es un cuerpo de agua muy superficial, o sea de poca profundidad, y que realmente a lo largo de su trayecto no se encuentran más que quizá un pequeño fragmento de esa ruta que tiene la profundidad necesaria para permitir que barcos del calado, de los buques estos post Panamá puedan realmente pasar. Entonces recordemos que en 1899 el cuerpo de ingenieros de la Marina de los Estados Unidos que hizo el primer sondeo batimétrico del lago presentó realmente a grandes rasgos cuáles eran las diversas profundidades a partir de las costas hacia adentro. Y que ya en ese momento se notó que la profundidad del lago no sobrepasaba los 40 o 60 metros. Pero eso es como un paneo general. Esto ya está montado específicamente sobre la ruta que han dicho. Ahora casualmente el mérito de este trabajo que ustedes han hecho es que realmente han ido sondeando a lo largo de una ruta preestablecida y determinando con mucha exactitud y precisión digamos las profundidades que se tienen desde la costa de Chontales hasta la costa de Rivas, bordeando por el sur a la isla de Ometepe. Y realmente no solamente reconfirman lo que el lago es un cuerpo muy somero en términos de su contenido, sino que también no tiene digamos en su mayor longitud en términos de la ruta trazada una distancia apreciable donde se pueda decir que hay la profundidad natural necesaria para permitir la circulación de los barcos. Ahora, la empresa china dice que se proponen realizar un canal en el lago con una profundidad de 30 metros. Hemos escuchado a dos ingenieros, el ingeniero Matus y el ingeniero Avilés, presentando distintas estimaciones de lo que implicaría dragar el lago con esas profundidades para detener esa profundidad. Uno habla de 370 millones de metros cúbicos de sedimentos y materiales que habría que extraer. Otro habla de 500 millones. ¿Qué significa eso en términos prácticos y en términos del lago? Bueno, esas son cantidades tan grandes que realmente nos hacen pensar dónde puede caber semejante cantidad de sedimentos o cómo pueden ser reutilizados o dónde van a estar ubicados una vez que se excaven. Pero también hay un hecho y es que el lago tiene sus corrientes y que cualquier cosa que se excave con el tiempo vuelve a rellenarse porque el lago sigue recibiendo sedimento. Por tanto, la excavación de un canal no solamente es un acto de un determinado tiempo o año, sino que va a requerir continuos dragados porque el lago estará siempre dinámicamente sedimentando todo ese material que le llega a través de su cuenca. Esta medición se limitó a medir profundidad y a extraer algunos materiales del fondo del lago en la parte esta del lodo. Pero, ¿qué hay debajo? ¿Qué tipo de estudios se requieren para saber qué tipo de materiales existen y cuál sería la envergadura de los explosivos que se tendrían que utilizar para abrir esa base? Realmente, ustedes han medido el espesor de los sedimentos, principalmente arcilla y arena, pero obviamente el lago tiene un sustrato rocoso de origen volcánico, tanto de la época del vulcanismo terciario, que sobresale en las islas de Solentiname como una formación muy antigua, montada sobre una plataforma de basalto, como más recientemente la entabladura de la isla de Ometepe formada por dos volcanes geológicamente más recientes que Solentiname y que obviamente tienen que tener un basamento de lava. De tal manera que el problema está en determinar a qué profundidad o qué densidad o qué extensión cubren este substrato rocoso que habría que dinamitar. Y eso quizá es un efecto mucho más dramático que simplemente remover lodo. Cuando tú remueves lodo, pues lo que hace es enturbiar el agua, este, volverla, pierde su potabilidad para uso doméstico y posiblemente afecta un tanto, digamos, el ciclo ecológico de toda la vida acuática que hay en el lago. Pero cuando hay explosiones a través de una secuencia de dinamita... Estamos hablando de por lo menos en 90 o 95 kilómetros del lago. Sí, porque es la parte que no tiene la profundidad adecuada. Eso significa una expansión de la onda explosiva que destruye totalmente toda la fauna del lago. Así que obviamente vamos a perder esa riqueza. Y yo comentaba hace poco que el lago de Nicaragua es el lago tropical biológicamente más rico de América. ¿Verdad? Por cuanto contiene una gran variedad de especies, de géneros y familias. En comparación, el lago titicaca, que es casi el mismo tamaño, solo tiene 8 o 9 especies. El lago de Nicaragua tiene alrededor de 40 especies. De tal manera que la riqueza de sus aguas tropicales producen una explosión de vida, de biodiversidad, que no se encuentra en otras partes de Latinoamérica. Pero volviendo a la ruptura de la base del lago, ¿esta empresa china debería presentarnos a la sociedad nicaragüense un estudio exhaustivo de toda la ruta en lo que respecta a qué es lo que hay en el fondo, debajo del sedimento? Se asume que esos estudios debieron haber estado hechos ya, antes de pronunciar la opción de que van a comenzar tempranamente. ¿Verdad? O sea, yo siento, y toda la comunidad ecológica de este país siente que esos estudios no se han hecho y si se hicieron, fueron de una superficialidad tal que revela un propósito descabellado de abrir un canal a toda costa sin tener en cuenta los impactos ambientales. Doctor, el impacto en la calidad del agua, en el uso que ya se hace del lago para distintos propósitos de consumo humano, la exdirectora de Nacal, Ruth Herrera, habla de la existencia de estos proyectos conocidos como el que abastece Huigalpa y San Juan del Sur, pero decía que hay por lo menos medio millón de personas que de una u otra forma están utilizando ese recurso hídrico. Bueno, considera que la misma ciudad de Managua, dentro de pocas décadas, va a requerir agua del lago de Nicaragua, porque en la medida en que crece la población de la capital y su expansión urbana, en esas medidas, la capacidad infiltradora de la cuenca sur del lago se vuelve más escasa. Por tanto, el recurso final para que los Managua no muramos de sed va a ser el lago de Nicaragua. Pero también no solamente es Managua, será Granada, será Masaya, pudiera ser eventualmente la meseta de Carazo, pudiera ser la ciudad de Riva, y pudiera ser no solamente todo lo que esté en la cuenca inmediata, sino aún más allá de la cuenca. Y en este sentido hay un factor importante, y es la capacidad que tiene el lago de servir de fuente para la irrigación de todas aquellas llanuras del Pacífico de Nicaragua, que teniendo una gran fertilidad, por ser de origen volcánico, no son aprovechadas porque sufren de una sequía durante por lo menos los seis meses de verano. Fíjate que yo me puse a pensar que con el 1% de esos 50 mil millones de dólares, o sea, con 500 millones de dólares, nosotros podíamos irrigar irrigar todas esas llanuras inmediatas que pudieran ser altamente productivas desde el punto de vista de la agricultura, de la alimentación y de la exportación. Ahora, de alguna manera, todo esto ha sido previsto en las políticas públicas aprobadas a través de leyes en la Asamblea Nacional y del mismo gobierno. Bueno, la Ley General de Aguas, la Ley 620, que se aprobó en la Asamblea en el 2007, entró en vigencia el 4 de marzo del 2008, su reglamento es del 4 de agosto del 2010, dice, si me permite leer el artículo 97, es responsabilidad del Estado con la participación de los gobiernos municipales, el sector privado, etcétera, la protección, conservación y destino de las aguas del Gran Lago de Nicaragua o Cozibolca. Estamos hablando explícitamente de esa reserva. Y dice, este lago deberá considerarse como reserva natural de agua potable, siendo del más elevado interés y prioridad nacional para la seguridad nacional, debiéndose establecer mecanismos, regulaciones específicas, etcétera, que aseguren y regulen la productividad del agua. Y luego, en otra parte, habla de evitar la contaminación del recurso y el deterioro de su ecosistema por vertidos industriales y domésticos. Esa ley casualmente refleja lo que debe ser el destino del lago. El lago es importante como medio abastecedor de esa agua que todos los nicaragüenses tarde o temprano vamos a tener que beber. Y digo todos los nicaragüenses porque con todo este problema de los cambios climáticos, con todo este problema de la pérdida del caudal de los ríos, de la profundización de las aguas subterráneas, el último recurso que nos quedan son los lagos. Pero descartando ya el lago de Managua, el recurso del lago de Nicaragua es el más valioso recurso natural que tenemos en este país. Por tanto, esa ley está conforme a la opción de darle al lago su destino final y es conservarlo y manejarlo para abastecer a todas las poblaciones, no solamente a Juegalpa o a San Juan del Sur, también a Granada, a Rivas, a Carazo, a Managua. Pero la ley incluso dice que es un asunto de seguridad nacional. Es decir, en este caso, en esta concesión que el Ejecutivo otorgó para que se haga un canal utilizando el lago sin haber hecho además estudios sobre este caso, el Ejecutivo está violando la ley y está violando un principio básico de seguridad nacional. Y no solo eso, está contradiciendo una declaración, una promesa que el propio presidente Ortega hizo el 10 de mayo del 2007 cuando se presentó la política forestal del gobierno dijo textualmente ni por todo el oro del mundo se debe permitir que se utilice el lago Cocibolca para construir un canal interoceánico. Yo no estaría de acuerdo, pienso que no podríamos arriesgar el lago ni por todo el oro del mundo podemos arriesgar el lago. Es decir, hay una declaración expresa de una voluntad política o una promesa que ahora queda expuesta como demagogia y hay una ley. Bueno, yo confío que ante la falta de popularidad de este proyecto porque despierta demasiados temores en la población no solamente la población inmediata que va a ser afectada por el trazo del canal sino por la opinión general de la población que siente la importancia de conservar ese recurso que de alguna manera el proyecto no vaya o se rectifique de tal manera que los daños que se le van a imponer se mitiguen de tal manera que puedan realmente su función de proveedor de agua potable pueda continuar. ¿Usted piensa que hay conciencia nacional por ejemplo en el sector empresarial que aparece bastante complaciente con este proyecto buscando cómo obtener algunas ventajas de subcontratos de actividades que se pueden hacer incluso pasando a costa de lo que estamos hablando del lago Mira es que cuando solo pensamos que el agua del lago calma nuestra sed lo cual es digamos una necesidad perentoria que tenemos que prever en el futuro también no debemos descuidar el rol del agua en el riego el desarrollo de este país pasa por el agua no hay país que se pueda no hay actividad económica que no tenga que ver con el agua en calidad y a veces en cantidad y a veces en calidad por tanto tenemos que meternos en la cabeza que Nicaragua y su desarrollo requiere realmente de la disponibilidad de agua que Nicaragua ha sido favorecida con ese extenso lago ¿qué se requeriría para exponerle a la conciencia nacional a la opinión pública al propio gobierno a la comunidad internacional una documentación más rigurosa completa en relación a este riesgo que representa el agua para que se produzca esa rectificación por la que usted está abogando? incluso pues lo que sabemos del potencial del lago y lo que sentimos del daño que se le puede inferir es suficiente argumento no solamente para crear conciencia nacional de que esta no es la mejor opción para utilizar ese cuerpo de agua en la forma que se quiere sino que incluso dentro de la comunidad internacional y no solamente ecológica los riesgos que involucra ese proyecto en un país donde no existe la capacidad técnica para poder manejar un proyecto de esa envergadura pues realmente es un digamos una inquietud que hasta los mismos inversionistas tendrían que considerar tenemos que ver eso que Nicaragua no tiene la capacidad ni técnica ni financiera para poder absorber ese inmenso impacto o para poder incluso desarrollar ese proyecto sin que hayan injerencias extranjeras que más bien compliquen nuestra soberanía por tanto yo creo que en la medida en que se haya y por eso yo creo es que la empresa esta no ha querido soltar la información que supuestamente deben de tener acerca de las grandes inconveniencias ambientales que significa la destrucción del lago de Nicaragua pero yo creo que no esperemos que la comunidad internacional acuda en auxilio de nuestro lago es la conciencia nacional de que estamos perdiendo nuestros mejores recursos y que ahora se manifiesta tal vez o se expresa por el temor de perder la tierra de perder la finca pero que obviamente va cada día más creando una inquietud que podía hacer que el gobierno debía de meditar para ver en qué forma se reduce este megaproyecto tan ambicioso y tan complicado tan comprometido a algo que sea más bien digerible por la población nicaragüense Gracias doctor Incer esperamos que sus reflexiones den pie a un verdadero debate nacional sobre este inminente riesgo que está planteado sobre nuestra mayor reserva hídrica que es el lago Cozibolca iscribola ¡Gracias!